Fíjese que ayer, a eso de las 7, 8 de la noche, se estuvo manejando en redes sociales que en Six Flags había sucedido algo por una extraña movilización dentro del parque de diversiones de aquí del sur de la capital de la Ciudad de México. Había, pues digamos que diversas especulaciones, todo porque habían sido cerradas las instalaciones, incluyendo a policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Por ahí de las 9.30 horas, lo único que se sabía era de una supuesta existencia en una falla en uno de los juegos mecánicos. Al parecer lo que se decía es que era la Medusa, que es una de sus montañas rusas. Bueno, se paró la actividad de este juego personal encargado del mantenimiento y de seguridad del parque. Fueron ahí, asistieron a la gente de lo que había pasado. Se desconocía, se había lesionado, se había ahí como algunos flashazos de información. Se decía que la avería había sucedido entre las 7.30 y las 7.45. Bueno, hoy Six Flags, a través de su Departamento de Relaciones Públicas, reveló lo siguiente y mandó un pequeño comunicado. Entonces, esto para que sepa usted. Dice, nuestras atracciones están equipadas con sensores que monitorean todos los aspectos del ciclo de la misma. En raras ocasiones, un sensor envía una alerta que detiene el recorrido en un lugar seguro. En este caso, la montaña se detuvo en el ascenso inicial. En todo momento, los visitantes estuvieron seguros y estuvimos en comunicación con ellos. Una vez restablecido el sistema, la montaña continuó su recorrido. Entonces, pues ahí está, ¿no? Por si usted ayer escuchó que había pasado algo en Six Flags, efectivamente, sí pasó algo. Lo que la empresa dice es que uno de los sensores detectó alguna cosa extraña, se detuvo por seguridad, no pasó a mayores. Entonces, ahí está la información. Qué bueno que salen a decirlo, ¿no? Digo, la verdad es que fue hasta hoy, pero pues qué bueno que salen a decirlo, porque muchísimos usuarios utilizan este parque de diversiones, sobre todo niños.